Mi maestro creía en Aristóteles, en los filósofos griegos y en las facultades de su propia y admirable inteligencia lógica. Por desgracia, mis temores no eran meros fantasmas de mi imaginación juvenil. Un final muy oscuro para un ilustrador tan brillante. Otra generosa donación de la iglesia a los pobres. Bien, ¿y si no hubiera caído desde aquella torre, sino de alguna parte de por allí? Y luego el cuerpo hubiera rodado hasta aquí. ¿Y? ¿Atsu? Ya no hay lugar para el diablo. Sí, aquí hay más sangre. De allí es de donde cayó. Saltó. ¡Atsu! ¿Me estás escuchando? Sí, saltó. ¿Saltó? ¿Queréis decir que se suicidó? Sí, ¿para qué si no iba a salir de ahí arriba en plena tormenta de nieve? Desde luego para admirar el paisaje, no. Quizá... Quizá alguien le asesinó. ¿Y luego tuvo que cargar con el cadáver hasta allí arriba? Es más sencillo librarse de él a través de esa portezuela por la que echan sus limosnas. No, no, querido Atsu. Es... Elemental. Rogamos a Dios Todopoderoso que no haya motivos para sospechar la presencia de un espíritu maligno entre nosotros, ya sea de este mundo o de otro. Pedimos a nuestro Señor que el debate que vamos a tener el honor de celebrar aquí pueda discurrir sin sombra de temor. También alabamos al Señor por enviarnos a Fray Guillermo de Básquerville, cuya experiencia en anteriores empeños, aunque onerosos para él, nos ha servido de gran ayuda a nosotros. Que la serenidad y la paz espiritual reinen de nuevo en nuestros corazones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!